El Frente Progresista por el Cambio llevará a instancias internacionales la decisión de la Sala Electoral del TSJ que inhabilita al Partido Patria para Todos. Henry Falcón, vocero oficial, dijo que la próxima semana se reunirán en Panamá con representantes de la Internacional Socialista y posteriormente con el Parlatino. Pareciera a la luz de quienes hemos estudiado el derecho de que esta decisión o fue redactada en los salones del Partido Socialista Unido de Venezuela o en la sede de la Procuraduría General de la República. Es verdaderamente inédito el hecho de que se inhabilite por esta vía a casi 250 mil militantes del Partido Patria para Todos. Falcón aseguró que la decisión no va a perturbar la inclinación de los militantes de ese partido para lograr que Enrique Capriles Radonsky sea el abandonado presidencial de la oposición.